Música 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 A ver Y los hombres Los hombres Los hombres No Baumarilla los hombres A ver Música 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 palabra Música Vamos a hacer una prueba Para ver como están las cosas Las mujeres por favor O-e O-h A ver Vínaldo O-e O-h Venga la mujer Vas a ver Vamos a ver Repitan otra vez Que yo no la escuché Repítalo otra vez que yo no lo escuché Oye, oye, oye Voy a decirlo rápidamente, mamá Oye Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no quiero que los hombres se sientan mal A ver los hombres, es como las mujeres los sentí un poco abajo Los sentí un poco abajo A ver los hombres cómo están O sea, sé que no hagan trapas y háganlo de ahí A ver los hombres ahora, dice Oye, oa Pido pa' escucharte una vez más Oye Pido pa' escucharte una vez más Esos son de pa' arriba, oye la canta Oye Mira, pero cántalo, que estás haciendo ahí Oye Bueno, tranquilo, que te vista, ¿qué? Aunque te vista, desea Los mismos siempre se dan Si me gusta, me encanta Porque te corriesta Y yo te canto, te voy A ver los hombres, es como las mujeres los sentí un poco abajo A ver los hombres, es como las mujeres los sentí un poco abajo Pero las mujeres los sentí un poco abajo Aunque te vista, desea Lo mismo siempre se dan Si me gusta, me acuerdo en el pecho Y yo no pierdo, casualidad Casualidad Aunque te vista, desea Lo mismo tiempo se dan Y ahora en adelante tú vas a ver Pero ahora en adelante tú vas a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!